Hola, bienvenidos a un video más, vamos a iniciar con esta sección, lo platiqué en videos anteriores que quería hacer una sección donde pudiéramos ver algunas funciones en este editor que me parece uno de los mejores editores que están disponibles hoy en día y más que otra cosa que es gratuito, yo lo tengo instalado en mi dispositivo Android y está disponible en Play Store y vamos a hacer una serie de videos donde voy a mostrar una función en CapCut y el siguiente video, ahora cómo quitar efectos de no sé qué en CapCut, número 2 y así van a ser, solamente voy a ir numerando los videos, 1, 2, 3, 50 con algunas funciones que tiene CapCut vamos a iniciar con una que me parece bastante genial ahorita me pasó que al momento de querer hacer un video y quitarle el fondo no sabía cómo hacerlo y recurrí a CapCut voy a mostrar los videos este es un video, este lo grabé con un croma tenemos detrás la pantalla verde y también tengo uno que es sin croma para que veamos cómo se hace con los dos y vamos a reproducir el video para ver qué es lo que dice o sea, el video vamos a quitar ahorita, a mi video le vamos a quitar el fondo y le vamos a poner una imagen distinta, voy a aparecer en una imagen distinta va a quedar bastante genial, el video es cómo quitar el fondo a tus videos en CapCut y el otro es este un video muy pero muy parecido al anterior, solamente que ahora quitamos la pantalla verde para que veamos cómo se puede quitar también el fondo, aunque tengamos un fondo normal no necesariamente un green screen ok, ya tenemos aquí los videos, nos vamos a salir y lo primero que voy a hacer, aparte de tener los videos, es tener la imagen de fondo que quiero colocar en mi caso la imagen de fondo que quiero colocar es esta de la casa de los Simpsons puedes colocar la que gustes, yo elegí esta para hacer el ejemplo rápido ya tengo la imagen y el video, o los dos videos muy bien, aquí vamos a cambiar el estilo de grabación vamos a cambiar la forma de grabación para que se alcance a anotar a detalle lo que hago en CapCut aquí yo voy a entrar simplemente a CapCut, aquí está, voy a entrar listo, ya que entré le voy a dar en donde dice nuevo proyecto entramos en nuevo proyecto y le voy a dar en seleccionar arriba donde dice video y foto voy a seleccionar la foto que es el fondo que yo quiero en este caso es este que quedamos de los Simpsons y le doy abajo donde dice agregar ya quedó, esa es la imagen que va a quedar de fondo ahora vamos a trabajar con el video y lo que voy a hacer es hasta abajo donde tiene todas las opciones editar, audio, texto, sticker lo que voy a hacer es seleccionar el que dice superposición selecciono superposición y abajo me aparece agregar superposición le voy a dar ahí y ahora en vez de estar aquí donde estábamos en fotos me voy al de al lado que dice videos y selecciono el video que voy a utilizar primero voy a seleccionar el que tiene el croma el que tiene el fondo verde hola, ya vieron el fondo ahí está y solo le doy en agregar ya le di en agregar acto seguido hasta abajo vamos a mover un poquito aquí para poder encontrar todas las opciones todas las funciones lo que yo voy a hacer en este caso solamente es presionar donde dice eliminar fondo si nos damos cuenta al lado de animación eliminar hay otro que dice eliminar el fondo lo voy a presionar y ahí está apareciendo al lado eliminar el fondo 10, 15, 17, 19 está eliminando poco a poco el fondo vamos a esperar unos segundos en lo que termina de eliminar el fondo fondo eliminado ahora con un pellizco en la imagen o en mi video puedo hacerlo más grande o más pequeño ahí voy a dejarlo así lo voy a dejar ahí me gustó y ahora en la línea del tiempo abajo donde está abajo el video y arriba la imagen lo voy a mover un poquito para presionar aquí encima de la imagen se selecciona y aparece ese recuadro blanco y lo voy a mover solamente a modo de que quede del tamaño del video para que se pueda reproducir mientras el fondo o la imagen la hicimos larga ahora le voy a dar en play para que escuchemos como suena hola ya vieron el fondo se ve bastante increíble y en este video vamos a poder colocar mi video en ese fondo que está bastante genial así de fácil es como se puede hacer este proceso de eliminar el fondo ya después le damos aquí arriba donde está la flechita que dice 1080 que es la calidad le damos en la flechita para que empiece a renderizar el video y ahí dice exportando prácticamente ya está haciendo el proceso de renderizado para ver el trabajo o el proyecto final pero ahora vamos a hacer rápidamente el otro porque funciona igual solamente que aunque no tengamos un croma un fondo verde puede funcionar y también quita el fondo le vamos a dar el nuevo proyecto vamos a las fotos y seleccionamos la foto que queremos le damos agregar abajo le damos en superposición agregar superposición nos vamos a videos seleccionamos el video ahora el video que tiene que no tiene croma si nos damos cuenta ahí aparece ahí se ve no tengo croma no tengo fondo detrás eso el fondo normal mi librero y me voy a ir hasta abajo donde dice eliminar el fondo y le presiono y automáticamente vuelve a hacer lo mismo elimina el fondo de preferencia el croma lo hace un poquito más rápido o mejor porque hay una área delimitada pero aunque no tengamos un fondo verde lo va a hacer de todas maneras bastante bien listo de igual manera con un pellizco volvemos a acomodar la imagen para que quede ahí la quiero y ahora arriba le selecciono en la línea del tiempo en la imagen para poder hacerlo del tamaño del vídeo lo jalo lo jalo lo acomodo a modo de que queden exactos y después le doy en play un vídeo muy pero muy parecido al anterior solamente que ahora quitamos la pantalla verde para que veamos cómo se puede quitar también el fondo aunque tenga y de igual manera solamente le doy arriba cuando ya termine le doy en la flechita para renderizar el proyecto y listo ahí ya está renderizando el proyecto final ahora nos vamos a ir rápidamente a la galería para que veamos los dos vídeos ya cómo quedaron al final hola ya vieron el fondo se ve bastante increíble y en este vídeo vamos a poder colocar mi vídeo en ese fondo que está bastante genial un vídeo muy pero muy parecido al anterior solamente que ahora quitamos la pantalla verde para que veamos cómo se puede quitar también el fondo aunque tengamos un fondo normal no necesariamente un green screen si nos damos cuenta en los dos casos se eliminó el fondo o por completo ya sea con croma una pantalla verde o sin croma se puede eliminar bastante genial gracias a CapCut y así podemos sobreponer nuestro vídeo y atrás la imagen que queramos espero que este vídeo les haya gustado y no se pierdan esta sección porque vamos a estar trayendo bastantes funciones que podemos hacer con este editor increíble que se llama CapCut nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!